Música No, con esta que es un de canciones No, esa canción de mierda, Fran Dale, dale Si, con las condiciones de mierda Pero eso te va a hacer igual No, voy a poner esta, mira Nuestra canción Buenas Hola ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Perdón, que no soy antes, no enganché el bondi Me hubieras avisado y te gustaba, boludo No, no pasa nada ¿Qué tal? Pedrito Amigos, como estamos, vamos Vamos Música 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 Más viste que las piezas son un golazo. Geniales. Ay, llegó la panchera. Ay, la panchera. Guarda que quema. Guarda que quema. Sí, mamá. Ay, igual pará, pará, pará. Tuvieron brindis. Por las vacaciones. ¡Salud! Pedrito, el que pierde cocina, ¿eh? Con este te lo gano. ¿Qué pasa, Pedrito? ¿Sos malo? Sos malo, ¿eh? Viene a jugar. Viene. Cuando baje el sol. Bueno. Vas a tener que cocinar, ¿eh? Bueno, pero ahora te juego revancha. ¿Qué pasa? Esa es la que un sujeto con máscara blanca mata a niñeras jóvenes. Sí. ¿Cuál es la tuya? Adivina. Ah. Esa es la que en la calle del infierno. Es la del sujeto que tiene navajas en un gran vendedor. Sí, puede comer. Sí, eso es. No apustes a ti ninguna. ¿Me harás miedo? Sí. La primera fue genial, pero la segunda ya no. Sí. ¿Tienes novio? Ajá. ¿Por qué me vas a pedir que salgamos juntos? Tal vez. ¿Tienes novio? ¡Llegué! No lo he dicho tu nombre. 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 ¿Tienes ganas de comer una pasta o un queso? Sí, mal. Igual podemos hacer una picada antes. Cuatro veces. Este es el que vale la pena. ¡Ay! Te risoto cuadroso. Bueno, entonces serían diecisiete mil quinientos ochenta pesos cada uno. Dale. Ya voy para enfriar. Dale. ¿Siete mil quinientos ochenta? ¿Estás segura? Sí, lo dice el ticket. ¿Vos dijiste que no ibas a tomar nada? Eso es una de cada una. Te tomaste todo. No puedes parar. Si vos no tomás nada. ¿Qué haces despierto vos? Nada, me desperté y no me pude volver a dormir. ¿Isa? Sigue durmiendo creo. ¿Un mate franco? No, no. Nosotros no vamos a dormir. Que descansen, eh. Che, saben que hoy temprano me habló mi tío. Así que cuando volvamos arranco en el taller con él. ¡Qué bien! ¿Y qué onda tema horarios? Bien, tranqui. Son cuatro horitas. ¿Ves? Así tiene que quedar. Toma, así voy. Perdón, te interrumpí. No, te decía que... Tranqui, son cuatro horitas en un principio. Pero bueno, después va a ir progresando. Y me va a venir bien. ¿Y la caja del bizcochuelo? Ya la tiré. Boludo, la necesitamos para la receta. No hace falta, sale a ojo. Dame. 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 ¡Para! ¡No como te equivoco! No. ¿Qué pasó? Dormís acá hoy. Debot y despedida. Qué lindo la camita. Estás muy callado ¿Qué te pasa? Nada Mamos míos Si vos decís ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me dejes solo Todo se desarma De cuando La ciudad de amor No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo